Hey, que tal chavales, que tal estáis y hoy les estoy trayendo un nuevo videazo para el canal Y esta vez nos encontramos en Krasman actualizado Una nueva versión beta por así decirlo, no se si es vieja, no se si es nueva, no se que esta pasando Pero yo soy un vago que no me entero de nada, vale? Así que encontré este video por ahí de una actualización de Krasman, yo que se Y yo vi que se parecía a Bedron y yo, oh, 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 lo tengo que subir porque esto se parece a Bedron Así que dicho esto, recuerda que te puedes suscribir, dejar tu linkazo si te gusta Krasman o este video o yo que se Y si no te gusta, pa' la caquita, pa' la chilena, dale dislike, aquí somos gente libre Dislike, comenta que no me gusta Krasman, que lo otro, que lo otro, yo que se, vale? Pero dislike si no te gusta, así que ahora si comencemos, papus Lo primero que vamos a ver o lo que vamos a saber es que si quieres jugar Krasman, esta versión beta Yo que se, esta nueva actualización, allí abajo te dejaré el link de la, yo que se, de la actualización De la descarga de este juego, te lo voy a dejar Para los usuarios de Android, celular o yo que se, ustedes lo vayan a utilizar Ahí lo pueden descargar automáticamente gratis, papi, sin pagar, sin nadita, a lo free, vale? Así que dicho esto, ustedes lo tienen, esto es totalmente gratis Ustedes lo descargan y van a aparecer igual aquí, vale? Yo no he abierto nada, vale? Yo no he abierto nada, cuando le di a jugar, estaban mis 4 mundos del Krasman totalmente normal No sé por qué se guardaron, miren esto, aquí pueden ver la fecha, el 1207 Yo que se, estoy apretando aquí, hasta el 102, 1117, 1117, que fue cuando yo apreté para ver que había Vale? Así que dicho esto, pasemos por aquí, ahora si ¿Qué es esto, vale? ¿Qué es esto, papi? ¿Qué está pasando? Esto es igualito a Minecraft Better, igualito Y en la primera beta, ojo, no sé si hay una segunda, una tercera, hasta una cuarta, pero yo no lo sé Así que, obviamente, ustedes la apretan aquí, van a tener su skin El Steve, lo cambiaron, ojo, ahí el Steve ya no es hombre Porque te recuerdan que la anterior versión, o sea, el Krasman que está en la Play Store El Steve o el Alex era hombre y el Steve era mujer, vale? Totalmente diferente Y aquí tienen una skin gratis, una skin gratis, vale? Este está bien guapo, vale? Está increíble Y ya, hay más skin gratis Esto se parece que, obviamente esto es gratis, ¿no? Oh, esto es gratis, esto es gratis Esto es gratis, vale? Me gusta, me gusta, me gusta que sea gratis A mí me gusta lo gratis Así que, iniciamos sección No se puede iniciar sección porque una versión beta Ya yo la apreté y me salía un error ahí todo loco A lo mejor no tengo el equipo, pero es pesisima Vale? Aquí lo vamos en la parte de ajuste Igualitísimo Igualitísimo a Minecraft Better, vale? Ojo con esto, ojito con esto No al salseo, no al hate Esto es un juegazo, para los juegazos Si yo no lo tuviese en Minecraft totalmente pirata Jugaría esto, yo jugaría este porque a mí me gusta Lo gratis, me gusta lo gratis No sé si a ustedes les gusta lo gratis Pero a mí me encanta lo gratis Me encanta lo gratis Así que, vemos el sonido Vemos el video que es normalito Recurso para la textura No sé si esto se le puede meter textura Ojo, no sé si yo me vengo aquí Y no se puede conectar con la tienda Oh, bueno, yo tengo internet Pues no sé si es un error ahí, pero no lo sé Bueno, así que Vamos para la tienda Yo no voy a decir nada sobre esto Y aquí dice Minecraft Paso aquí arriba, dice Minecraft Ni siquiera dice Krasma No dice Bueno, yo no voy a decir nada sobre esto Yo no voy a decir nada sobre esto Vale, lo logro Iniciar con esquivo gratis Bueno, no sé si se puede iniciar No se puede iniciar Me salió error No sé qué pasó Pero no se puede iniciar Vale Le damos a jugar Vamos a tener R.A. Vamos a tener los amigos Sí, obviamente creo que esto es por LAN Medio de internet en tu casita Pero yo no lo sé Así que Por LAN Por R.A. Yo no lo sé tampoco Bueno, así que vamos a apretarle a jugar Vale Yo quiero ver lo nuevo Quiero ver lo que hay de nuevo Igualmente aquí yo puse mi cosita Por ahí Casi quito esto ¿Y cómo quito esto? ¿Y cómo? Ah, ole Mira, soy buenísimo en Krasma Vale, soy buenísimo aquí en Android ¿Vale? Así que Vamos a ver Los aldeanos Siguen igualitos ¿Vale? Con su skincita Ahí bien papu Bien papurro Y ya con su skin totalmente de colores Esto me encanta ¿Vale? Esto me encanta Pero yo prefirió que Le pusieran una ropa Yo que sé Obviamente es Krasma Y esto no está actualizado Pero esto es lo único Que diferencia Krasma En Minecraft Que los que alianos Tienen otra ropa Otra ropa Así que vamos a ver un poquito aquí El creeper Wow Ey, ey, ey Wow, wow Wow Hay luz ¿Y ese? Ese se pasó la luz Por todo el escroto Ese se pasó la luz Ese infinito Inmortal ¿Vale? Inmortal A ese la luz No le pega No le hace nada de daño ¿Vale? El más poderoso El monstruo El jefazo Le dice El jefazo le dice Bueno Vamos a ver La vaca Sigo igualita Ese es inmortal El que está por allá Yo no lo sé Usted tampoco lo sabe No sé Díganme en los comentarios Si esto Eso es normal ¿Vale? Ese Ese zombie Este zombie Es normal En serio Este zombie es normal Porque yo nunca vi Un monstruo así Que sobreviviese a la luz ¿Vale? Así que el piglin Hermoso Guapo A mi me gusta Bueno No es el piglin Sino que Esto como se llama El cerdo zombie Vamos a decir el cerdo zombie Que sería este ¿Vale? El cerdo zombie La ovejita Bueno El gas Bueno Yo vi una imagen Que el cerdo El cerdo tenía como Uno De que era feo ¿Vale? Una imagen que era feo No sé si En pantalla lo voy a poner No sé si eso Era anteriores versiones Pero el cerdo era feo Y había un aldeano Un aldeano Que tenía unos lentes ¿Vale? Parecía el jefe de la aldea Era increíble Así que tenéis todo aquí Todavía no encontré ¿Dónde está? Aquí Creo que aquí era O era aquí Bueno Aquí Bueno Una de estas dos Aquí no hay la perra del ender No sé si lo vayan a poner O yo que sé O yo que está pasando por aquí Pero bueno No hay la resta Hay cositas así Como esto Que se puede utilizar Se puede hacer mecanismo ¿Vale? Con lo que sería Esta antorcha Que se puede hacer mecanismo Y creo que con otras cosas También se puede hacer mecanismo Con todo esto Y la antorcha No hay necesidad De tener el arresto Si tiene estas cositas Los repetidores Y todo eso Puedes hacer como algo largo Pero eso puede dar Un lagazo Que flipas ¿Vale? Así que tenéis todo aquí Todos los encantamientos Siguen Más o menos igual No sé que hay de nuevo Sinceramente Yo vi la interfaz Y dije No hay actualización Hay que probarlo ¿Vale? No lo sé No lo sé Veo todo igual ¿Vale? Veo todo igual Solamente que no veo restos Ni nada por el estilo Pero bueno Dicho esto Por este video De Krasman No sé si a ustedes Les haya gustado Esta review O yo que sé Cómo se llamaría esto Esta aprobación De Krasman Pero bueno Les espero que te haya gustado Krasman Si quieres más videos Sobre Krasman O yo que sé Si ves algo por ahí Actualizado Dígame Para yo saber Que es lo que hay Bueno Si llegaste a esta parte Del video Comenta bloques Para yo saber Que llegaste a esta parte Del video Porque bloques Más bloques Es igual a Minecraft Y más a Krasman Es igual a bloques No sé ni lo que estoy diciendo Pero la verdad No sé ni lo que estoy diciendo Así que dicho esto Espero que te haya gustado Un besazo Yo soy Ares Dejar un buen like Suscribiros Y no sé qué más decir Chao chao Mua